¿Ese paquete lo rajan y todo lo que hay dentro se lo llevan o ese paquete ellos dicen, nosotros lo entregamos? Bueno, a ver, esto no es culpa de correos, esto es un procedimiento bastante habitual. Cuando tú pides paquetes de otros países, generalmente el último que te sirve aquí en territorio nacional es correos. O tienen un acuerdo con una mensajería nacional que te sirve el producto. Cambia de manos, entonces hay ciertos países en los que sí que puede ser peligroso, bueno, peligroso, que es probable que no llegue el producto. Por eso digo que es recomendable cuando son países con problemas de ese tipo que sea una mensajería que te garantiza de alguna manera que son ellos mismos los que luego efectúan la entrega final. Hay algunas que tienen un acuerdo y el acuerdo es con FedEx y tal, entonces es bastante seguro, pero hay otras que a lo mejor se lo dejan, yo qué sé, a la mensajería de turno que han llegado a un acuerdo allí que no sabes ni quiénes son. Entonces eso es arriesgado, habría que garantizar eso. Por eso digo que las que, aunque lo paren en aduanas, pero UPS o las que tienen acuerdo con FedEx y tal, pues son yo creo las que más te garantizan en esos casos que el problema es que el paquete pueda volar. De todas maneras, en mensajerías es muy sencillo, normalmente es muy sencillo de saber cuáles son las mejores, las que tienen la tarifa mucho más alta. En este caso lo caro sí que es lo mejor. Sí, o sea, no hay mucho… Ay, perdón. Salta. Vale, esto es un ejemplo, esto no es ni siquiera comercio electrónico, pero le da una vuelta. Yo lo decía en alguna de las clases que dabas, decía, una de las de los negocios que podrías hacer alternativos en tu venta de productos, porque evidentemente hay algunas tiendas online que ganan también en lo que es la diferencia de los costos de envío, de lo que le cuestan a ellos a lo que os cobran a vosotros, hay una diferencia, y entonces ahí también es una fuente de ingresos o la publicidad, ¿no? Lánzanos, ¿cómo se llama la de los viajes? Bueno, Rumbo o… Estas que venden billetes de avión, me acuerdo que seguro que todos habéis comprado los billetes de avión. Y Dreams… Atrápalo. Atrápalo. Aún.